Ya sabéis que en la descripción tenéis la web de U7buy donde podéis comprar monedas de FUT23 y también venderlas para sacar un dinerillo extra. Y ahora con el código ABU tenéis un 6% de descuento, así que lo dejo todo en la descripción. También te dejo en la descripción la nueva web que patrocina el canal FUTBOLUFO, donde puedes encontrar las mejores camisetas del mercado a un precio increíble. Y además con cada compra te regalan camisetas gratis, lo tienes en la descripción. También tienes en la descripción la web de FIFA Jaspos, donde tienes sobres con jugador asegurado de cada uno de los eventos. Y además con el código ABU tenéis puntos extra, un 20%. Así que lo tienes todo en la descripción, pásate. Bueno amigos, no sé cuándo vais a ver esto, pero lo que sí sé es que quiero que deis un like porque tenemos la recompensa más importante de FUT Champions en FIFA 23. Y hemos conseguido las 14 victorias. He empezado 7-0, luego me he puesto 7-6 y he acabado 14-6. Por lo tanto he ganado 7 partidos seguidos, luego he perdido 6 seguidos y he vuelto a ganar 7 seguidos para terminar con este resultado. Así que vamos allá, tenemos dos rojitos, tenemos sobre de 3 TOTS Ultimate y a ver si tenemos suerte y nos sale algo tocho que ya está bien la broma. Lo dicho, dejar un like, desearme suerte y vamos a empezar con los Player Pick 2.84, 1.87. Vamos a por el siguiente Player Pick. Estoy un poco emocionado. Estoy un poco emocionado, lógicamente, bueno, van a ser. Me imagino yo, vaya, no sé que me tengo que terestegen. Vamos a ver qué tenemos en el tercero. Yo con los Player Pick alucino, siempre me salen medias muy normalitas y voy a quitarlo de aquí. Primer TOTS Ultimate en mi cuenta. Tenemos, queridos amigos, 3 castañas. Ojo porque me estoy preocupando y mucho. Porque salió a balón duro, Klaus lo mismo y Fofana ya lo tengo. Voy a pillar a Klaus porque no jugando ninguno. Quizá Klaus es el que más me renta, pero bueno, como me salgan los 3 siguientes. Esta cosa, yo de verdad, me parece una aberración. Así que a ver si tenemos algo más de suerte. Con los nervios he quitado el otro. Y tenemos, bueno, mira, por lo menos Teo Hernández. Pedri no me entra en el equipo. Teo Hernández, estaba viendo que estaba saliendo todo el rato, pero me parece un lateral brutal. Tengo en rojo los de 86 y me voy a quedar con este Teo Hernández, Teo y el señor Klaus que me parece algo flojo. Sobre de 100.000 monedas. Venga, a ver si sacamos algunas monedas. Sería espectacular. Y tenemos caminante, pero no es TOTS, así que no nos interesa mucho. Y ahora sí que sí, deseadme suerte en los comentarios. Decime qué rojo os han tocado a vosotros sobre de 3 TOTS Ultimate. Voy a ver un Ter Stegen, queridos amigos. Es lo más normal del mundo. A ver qué sale, a ver la bandera. Y tenemos... Portero. Pero cómo, de verdad, ¿cómo puedo ser? ¿Cómo puedo ser, tío? Tan adivino. ¿Cómo puedo ser tan adivino? Este año EA Sports se está portando muy mal conmigo en los TOTS, porque no me ha dado ni uno de los tochos tochos. Bueno, Gabriel, Jesús es en la comunidad. Pero tío, en serio. Es que se está portando mal, no. Lo siguiente es mal, la verdad. Sinceramente, en mi opinión. Una castaña, en serio. Pues nada, como me he quedado con este sabor de boca de castaña, vamos a hacer el Player Pig. Bueno, vamos a abrir porque ya lo he hecho. De icono más 90. Vamos a guardar a tres Tegen, que ya lo he entregado. Y vamos a poner, en este caso, cartas de Gullit. Porque así... Bueno, pues a ver si la traemos. Porque cuando ponemos los malos, la verdad es que son malísimos, de verdad. He hecho un espamiento porque casi lo veo ya que he tenido la tele encendida. Ya la he apagado y, gracias a Dios, no he visto qué tres iconos hay detrás de estas cartas. Vamos a verlo. La verdad, este año me ha tratado fatal con los iconos. Solo ETO, World Cup, me tocó. Porque todo además ha sido morraña pura y habré hecho como 15 o 20. Primero icono, tenemos icono Titán. Y la verdad es que estos números son de icono Titán lamentable, sinceramente. Esto es un Blanc o algo así. Efectivamente, tenemos ya Blanc, icono Titán, que ya me diréis vosotros a mí. La ilusión, la ilusión que me va a hacer a mí este tío, ahora, que me ha salido el cento en bandido. Vale. 87 de físico. Otro defensa, tío, en serio. Koeman. Koeman, Fút verde y en serio. Yo de verdad, a mí me ha mirado un tuerto. Me ha mirado un tuerto el que haya sido, por favor, que me perdone ya. Porque sinceramente yo estoy muy cansado ya de que nada me toquen castañas en los iconos. Yo os lo digo ya en serio. Vamos a ver qué tipo de carta es. Es que es media 91. Es que es media 91 y es MCO, chicos. El icono que queda aquí de atrás. Es que es lamentable. Es que es lamentable. Es que es lamentable. Es que es lamentable. Sinceramente. Me parece lamentable que después de las recompensas que me han dado, me den esto de player pick de icono. Lamentablísimo, me parece. En fin, termino este vídeo totalmente devastado por la vida. Totalmente devastado. Por FIFA 23. Espero que deis un like. Porque yo sinceramente voy a soltar. Las ganas que tengo es de soltar el mando y no cogerlo más. Hasta el año que viene. Madre mía, qué recompensa y qué icono tú. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!